El cuchillo de un tío La iglesia es el cuchillo de la pared Mirá, ahí vienen, mirá Mirá el carto El cuchillo Si Se acercó Si Ahí, que una parte, ¿Verdad? Ahí está, mirá Ahí está, verá si, ahi esta, por favor ven aqui en 3 mas vamos bien mira 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 ah mira como vienen Ricardo mira mira como vienen mira 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 ah por favor mira ah ah mira ah 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 oh oh mira bonita como llega el culiao, mira como anda Ricardo mira que bonita Ricardo, mira mira no, cae nada, mira como caen hoy mira como mira mira los patos, vamos a ir alto después buscamos la llave cuando pasamos ahí está la otra ahí está la otra viste buscamos todo y mira allá buscamos todo y mira allá bonita bonita vayan Ricardo ven aquí déjale ahí allá mano déjale ahí déjale ahí buscala ahí buscala viste aquí hay plumas mira Toby ya mi hijo ahí está ahí viene muy bien muestra busca Toby búscala 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 Casey Búscala búscala ray prayers ¡Dámela, ven! ¡Dámela! ¡Muy bien! ¡Ven, Toby! ¡Mira! ¡Oye, mira! ¡Mira, Toby! ¡Oye, mira! ¡Vamos! ¡Busca, Toby! ¡Ven, dámela! ¡Ven, dámela aquí! ¡Ven, dámela! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Dámela aquí! ¡Muy bien! ¡Déjala ahí! ¡Mira! ¡Ya va a llegar! ¡Tú ya! ¡Tú ya! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah, Toby! ¡Déjame los dos! ¡Déjame la pesquilla, hija! ¡Busca, Toby! ¡Mira ya! ¡Toy! ¡Busca la búsquilla! ¡Ah! ¡La búsquilla! ¡Está por acá! ¡Uy! ¡Busca la búsquilla! ¡Ah! ¡Busca la búsquilla! ¡Ahh! ¡Busca la búsquilla! ¡No! ¡Cocla la búsquilla! ¡Busca la búsquilla! ¡Mira ya! ¡Mira el medio! mira vamos bien bonita era mira vamos bien venga amigo, venga, venga mira Ricardo mira, está sin cola ahí ven aquí, ven aquí muy bien guatón, muy bien me caí el rodillo, me caí el rodillo me caí el rodillo me caí el rodillo hasta el conejo ahora que salga ahí saqué el conejo me caí el rodillo me caí el rodillo con la십 Systeme me caí el rodillo yo con la otra me caí el rodillo me caí el rodillo